Hoy nos encontramos en la ciudad de Mendoza, conocida como la Tierra del Sol y de la Vid, es una de las ciudades más lindas de Argentina. Ubicado al pie de la majestuosa cordillera de los Andes, Mendoza es conocido por sus viñedos y sus hermosos paisajes, pero ahora toda esta belleza se le suma al Templo de la Iglesia de Jesucristo. Vengan con nosotros a conocerlo. Bienvenidos al Templo de Mendoza en Argentina. Este templo es muy especial para los miembros de la Iglesia de Jesucristo de la región de Cuyo. Durante muchos años, los miembros de esta zona hemos tenido que viajar por muchas horas hasta los templos más cercanos del país. Es por eso que hoy nos llena de mucha emoción tener un templo en este lugar. Los templos son lugares sagrados, donde realizamos ordenanzas especiales que nos acercan más a Dios. Estas incluyen el bautismo por nuestros familiares que han fallecido y matrimonios no solo por esta vida, sino por toda la eternidad. Estas ordenanzas, que son ceremonias especiales para los miembros de la Iglesia, nos brindan paz y guía espiritual y nos recuerdan nuestras promesas con Dios. El Templo de Mendoza, con su belleza y tranquilidad, es un refugio donde podemos sentir el amor de nuestro Padre Celestial y renovar nuestra fe. Están invitados absolutamente todos a visitar el Templo de la Iglesia de Jesucristo en Mendoza, ubicado en Dr. Coni, 2201, esquina Avenida Champañar. Las visitas van a ser totalmente gratis a partir del 22 de agosto al 7 de septiembre, de lunes a sábado, de 9 a 21 horas.